Que, 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 Madrid, el mundo, Ecija, DCJ, cómo está mi gente, para todo el mundo, que, que, trozos de mí, diles, que, que, súbelo. I've been feeling so good, I've been feeling so fine, I've been flying so high, with you, baby. I've been feeling so good, I've been feeling so fine, I've been flying so high, with you, baby. Loco, ya me cansé de su actitud, necesitan flashes, no tienen luz. React to the basics, esa es tu cruz, hago yo los ritmos y las rimas, buf. Grita cada vez que ven un ten con ten de MCs que se follan a los ritmos bien, y en los corros les dan pa'l pelo también, los aparentes de esa movie que no viven, man. Tú no eres real, eres un feca, subiendo outfits que te ha comprado la vieja, llegas tarde a la uni, pronto a la discoteca, yo soy un clásico como el Madrid de Teca. Me jajo el maca, no hay tiki-taka, ya no habrá tanto desde que le rompieron la boca. No la vi azul como el barrio en Boca, y lo que vale en verdad en la vida no se toca. Me cansé de tanto tiempo echar, de currar y no ver frutos de esperar. Me cansé de tanto soñar y darme golpes al despertar. Me cansé de odiar y me empecé a odiar, y creo que es mejor empezar a entablar. Amistad con mi preciada soledad, David Ceja, un borracho por esta ciudad. Los ricos al gabana, los pobres al primar. Las inseguras con las referencias en el zara pa' comprar todas las partes del disfraz. Con más polvos en la cara que el jipsy de la paz. Yo estoy lleno de rabia, no encuentro mi paz. Pumos y vatos llaman a los bobos. Rápido en Valencia picando embrague mágico. Yo no rimo como tu putilla, no vendo mi disco por unas visitillas. Rolling with my fucking click, roza a uno de los míos. Se tendrás que huir de Madrid, sí. Te lo dijo el Rey David, jode a uno de los míos. Sí, huye de Madrid. Rolling with my fucking click, roza a uno de los míos. Se tendrás que huir de Madrid, sí. Te lo dijo el Rey David, jode a uno de los míos. Sí, huye de Madrid. Chicos en el suelo, toma otro banger negro. Lo suyo para un rato, lo nuestro es como eterno. Chicos en el suelo, toma otro banger negro. Lo suyo para un rato, lo nuestro es como eterno. Aseporar y enfermo, venimos del infierno. Perfeccionando el plan que tengo, por eso no duermo. Sin dar palos, sudando cada puto euro. Postureo de ese que atrás no tengo. Tengo ritmo que te saca todos los males que llevas adentro. Este es el Madrid, lo tocan y lo duelen. Saben que no pueden llegar al nivel que estos mentas tienen. Deme que tire vídeos con más constancia. Y embarrame en los follos, deje a Numancia. Dailo, venga, coño, a ver quién jode. Dailo, venga ya, a ver quién pierde. Dailo, venga ya. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!